¿De qué está hablando esta canción, Mario? Imagina un mundo donde no hubiera cultivos de conflicto. Por todo religión, partidos, fronteras, todo eso. ¿Y dice algo así de que no soy un soñador? Quizás sea un soñador, pero no soy el único. ¿Hay más que queremos paz, entonces, podría decir? Pues sí, hay más gente que desearía que estas condiciones influyeran en que haya más paz en el mundo. ¿Y un día como él le quitaron la vida? Ay, sí. Terrible. Sí, sobre todo absurdo. Tan estúpido. Esa es la razón. La definición, sí, sí. Como el que quema la biblioteca o el que... Exactamente. Ese tipo de agresión totalmente gratuito por una persona que simplemente se sentía lastimado por su existencia. Eso es todo. ¡Ándale! Nunca hubo un agravio real ni nada. Lo trató muy bien cuando se encontró con él, lo trató muy bien, le firmó el disco, le dijo, acompáñame, ven, vamos a tal cosa. Y ya quisiera cualquier fanático de John Lennon encontrarse con él y que esté diciendo, hola, ¿qué tal? Ven, acompáñame una cosita, ven. Camina conmigo. Camina conmigo. Hombre, qué bárbaro. Soy el imbécil más grande del mundo. Sí, porque lo esperó con el rencor. Sí, porque eso que narra Mario es en la mañana, cuando él sale, creo que a la disquera, ¿no? A grabar. Y cuando regresa es cuando lo mata. Mira, ¿qué pudo haber tenido en la cabeza ese hombre para tener toda la paciencia de estar ahí esperando? Porque seguramente no le dijo regreso a las 8.15, ¿verdad? Eso es lo que está definiendo Mario como un loco estúpido. Estupidez. Sí. Estupidez pura. Además, su propia vida. Creo que sigue en la cárcel, ¿no? Es el nuevo. Sí. Sí. Sí, pero lo malo es que ¿cuántos años tenía cuando lo mataron? Tenía. Adela, ¿tú qué sabes hacer cuentas muy bien? Estás sumando, ¿eh? Tenía 40 años. ¿40? 40 años. Ah, chisme. Sí, él nace en 1940 y el asesinato es en 1980. Ajá. Ay, pues todavía le quedaba mucha vida, Agustín. Sin duda. Era un gran poeta, era un gran músico, era un luchador por la paz. Ah, ¿tú crees que era un gran músico y un gran poeta? Sin duda alguna. De los Beatles, la parte importante de esa mancuerna que compuso una música que cambió el mundo, era John Lennon, el que tenía la gran influencia del blues, de Redman Blues, del gospel, todo eso. John Lennon lo declaró en muchas ocasiones y era el que hacía que los Beatles fueran tan revolucionarios. Con Paul McCartney era menos, pero fue John Lennon el que llevó además las letras como esta de Imagina, Imagina un mundo sin paz, para que sea una síntesis de lo que podemos hacer todos. Los Beatles, dirán que estoy loco, pero no soy el único y tampoco soy un soñador. John Lennon era eso, ¿no? Era el gran músico de su generación y el que le daba voz a una generación que intentaba y que quería que el mundo estuviera pacífico. No con las guerras que ha tenido siempre y que aún hoy continúan. La desgracia del tipo que lo mata, que es un absurdo social, es por querer alcanzar un mundo de fama, sin importar que esa fama que va a obtener este criminal, es quitándole la vida a alguien a donde él nunca iba a poder estar, en ese sentido de creatividad. No hay peor envidia que la envidia incivilizada, esa estupidez, esa locura de este tipo. Y se ha hablado mucho que él tenía como guía un libro que es importante, El Guardián en el Centeno, de Salinger, lo traía marcado, lo traía señalado. Era, vamos a decir, su eterna compañía. Y ese libro alcanzó después de la muerte de John Lennon, qué paradoja. Muchas, muchas, muchas ediciones. Y como su nombre lo indica, es el guardián, el que está esperando. Pero lo que Salinger decía era el guardián que espera el crecimiento de la vida, de la hierba. Y este mal hombre, iba a decir otra cosa, esperó a John Lennon para quitarle la vida. Ah, pues tú que eres librero, te debes de acordar del que le prendió fuego a una biblioteca, nada más para alcanzar la fama. Pues sí, es que... ¿Cómo se llamaba? En Alejandría se hizo esa famosa quema de libros. La biblioteca de Alejandría fue destruida primero por los cristianos y luego por los musulmanes. Sí, sí, fue en batallas, esa fue en batallas. No hubo otro que le prendió fuego, nada más para que lo recordaran. No, pero eso fue al templo de... ¿Éfeso? Diana en Éfeso. ¿Cómo se llamaba eso? Entonces, ¿por qué se prohibieron su nombre precisamente para que no alcanzara lo que están diciendo ustedes? Con el... Entonces sí se sabe. Tropelía se prohibió. Y de todos modos se conserva en los diccionarios. No lo puedo recordar. Yo tampoco, por eso le estoy preguntando a ustedes. Sí, no, es que es terrible que la memoria criminal muchas veces queda como una garabata o muesca en el espíritu del hombre. No recuerdo ahorita el nombre de Alejandría. Sé que fue una sociedad, los cristianos quienes mandaron hacer esto, que eran los romanos. No hay que olvidar que en ese tiempo justiniano ya había cambiado de posibilidades, de creencias. Y después los musulmanes rematan, porque la historia del hombre está conservada en los libros. Y alguien se atreve a decir, un filósofo, la bella historia del hombre. Y eso es lo importante. Ahí cabe recomendar el libro que... Re-recomendar el libro que dijo Mario. ¿Cómo se llama ese libro del Junco, Mario, que recomendaste de Irene Vallejo? Re-recomendar el Junco, la vida, la historia. La historia de los libros, sí, pero... Pero por cierto, acaba de salir una nueva edición ilustrada. Ah. Ilustrada por un gran ilustrador, y que es el complemento perfecto para quien haya comprado ese de la vida en un junco, de esta Irene Vallejo. Muy útil. Habla de eso, de leer el desarrollo de los libros a través de la historia. Muy interesante. Se llamaba John Winston Lennon en honor a Churchill. Nació en Liverpool 9 de octubre de 1940. John por su abuelo paterno, y Winston por el canciller ese famoso. No vio a su padre durante 16 años, y su madre murió atropellada. La madre fue y lo encargó con su hermana mayor. Así que él decía que la había perdido dos veces, una cuando lo habían ido a dejar tras la separación de sus padres, y otra cuando murió atropellada. El infinito en un junco se llama el de Irene Vallejo. El infinito en un junco. Eso. Que es la historia de la humanidad. En ese contexto, el infinito cabe en un junco, que era donde se escribía en los primeros textos. Nunca te ganarás la vida con una guitarra, le decían sus tíos quienes, pues lo criaron. Él fundó y puso el nombre a los Beatles. A ver. ¿Qué tiene? ¿Una película en España? John Lennon se trasladó a Almería para rodar como actor. ¿Cómo gané la guerra? Nunca la he visto. Ni yo. Una película de 1966. Conoció a Yoko Ono, y fueron la pareja más famosa en el 66, durante una exposición de esta artista japonesa, en una galería en Londres. Lennon contó que iba sin afeitar y que estaba hecho polvo. Llevaba tres noches sin dormir. Pero lo marcó el arte abstracto de Yoko. Una vez iban a grabar John Lennon y Chuck Berry juntos. Y se reúnen. Ah, los saluda Chuck Berry, ¿qué tal? Y John Lennon trae de la mano a Yoko Ono y la pone a un lado de Chuck Berry, que se le queda viendo, ¿no? Y empieza la canción, y ella empieza a hacer a... Se le queda viendo John, este Chuck Berry, como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué loco? Pero no puede decir nada, ¿no? Pues se supone que eran amigos. No, pues, ¿te acuerdas que se metían a la cama, que es que por la paz? Sí. Y no se paraban durante días. Días, días, ahí estuvieron. Pero era en un aparador. Ay, pero qué es. Alejandro Hernández Lozano, desde el aeropuerto, 61 años. Bueno, colonia, aeropuerto. Eros Trato. Es el nombre del que quemó los libros. Sí. Saludos a todos. Vengo manejando un tráiler. Gracias. Gracias. Gracias.